Despedida de Jalil Ibrahim Yeihan. ¿Dónde está la nueva dirección de Jalil? Hola, queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de pasar a nuestro video. Diviértete con nuestros videos de análisis de noticias de revistas. Despedida de Jalil Ibrahim Yeihan. ¿Dónde está la nueva dirección de Jalil? El final esperado se hizo realidad para Jalil Ibrahim Yeihan. Jalil Ibrahim Yeihan compartió las imágenes de los momentos en que se despidió de sus amigos en su cuenta de redes sociales. Aquí están los acontecimientos que se estraban con impaciencia. Ahora siéntate y míranos con atención. Asegúrate de que la noticia que recibas te sorprenda. Las novedades de última hora sobre Zlatur Koglu y Jalil Ibrahim Yeihan están aquí por primera vez. Mila nuestro video hasta el final para conocer los detalles de la noticia. No olvides darle me gusta, compartir y comentar nuestro video. Estamos aquí para usted. Nuestro objetivo es traerle las últimas noticias lo antes posible. Verás que ponemos mucho esfuerzo en este proceso. Por favor no nos dejes solos en este proceso. Gracias por todo su apoyo de antemano. Te amamos. Entremos en los detalles de la noticia. Despedida de Jalil Ibrahim Yeihan. ¿Dónde está la nueva dirección de Jalil? El final esperado se hizo realidad para Jalil Ibrahim Yeihan. Jalil Ibrahim Yeihan compartió las imágenes de los momentos en que se despidió de sus amigos en su cuenta de redes sociales. Aquí están los acontecimientos que se esperaban con impaciencia. Nuestra primera noticia es sobre la serie Cranberry Zerbeti. Se ha lanzado el tan esperado tráiler de la serie Kiss y Six Zerbeti. En el tráiler seremos testigos de la batalla entre Simen y KVLCM. Cuando Simen se mude a la casa de Gorken, Homer y Gorken volverán a estar en contacto. La gran reacción de Fati al enterarse de esta situación sorprenderá a todos. Parece que la tensión en la serie Cranberry Zerbeti seguirá sin disminuir. Otro acontecimiento tiene que ver con Jalil Ibrahim Yeihan. Jalil Ibrahim Yeihan, quien interpretará el papel principal en un musical llamado Bir Masaldi, ¿dejará la serie de televisión Kirli Zerbeti? Hasta donde sabemos, Jalil Ibrahim Yeihan continuará la serie de televisión Kirli Zerbeti hasta el final de la temporada. A finales de año abandonará la serie por completo. Estas son las últimas novedades por ahora. Continúe siguiéndonos para conocer nuevos desarrollos. Hay novedades que sacuden a los seguidores de la serie Cranberry Zerbeti. La decisión de despedida de Jalil Ibrahim Yeihan, uno de los nombres importantes del reparto, entristeció a los fans de la serie. Jalil Ibrahim Yeihan fue identificado llamado por el público con el personaje que interpretó durante mucho tiempo. La decisión del actor de abandonar la serie se anunció en sus momentos de despedida con sus amigos del set. Jalil Ibrahim Yeihan, quien compartió una emotiva publicación en su cuenta de redes sociales, compartió imágenes de sus momentos de despedida con sus amigos del set. Este intercambio creó una gran avalancha de curiosidad y emoción entre la audiencia. Entonces, ¿por qué se despide Jalil Ibrahim Yeihan y dónde está su nuevo proyecto? La decisión de despedida de Jalil Ibrahim Yeihan estuvo asociada a un proyecto musical. El actor, que interpretará el papel principal en el musical Bir Masaldi, decidió dejar la serie de televisión Kigli Zepeti. Sin embargo, un detalle que interesaba a la audiencia era cuándo Jalil Ibrahim Yeihan dejaría la serie Kigli Zepeti y cuándo comenzaría un nuevo proyecto. Según la información obtenida, Jalil Ibrahim Yeihan continuará la serie de televisión Kigli Zepeti hasta el final de la temporada. Sin embargo, dejará la serie por completo a finales de año, y se centrará en su nuevo proyecto musical. Esta situación no solo abrió una nueva página en la carrera de Jalil Ibrahim Yeihan, sino que también hizo que el público se preguntara sobre el destino de su personaje en la serie. Por otro lado, también llaman la atención las novedades en el tráiler de la serie Cranberry Servet. A medida que aumenta la tensión de la guerra entre Simen y KVLCM, comienza una nueva era cuando Simen se muda a la casa de Gorkhem. El público espera con impaciencia los efectos de esta situación en Fati. Parece que la tensión de la serie seguirá sin disminuir hasta el final de la temporada. A la luz de estos acontecimientos, el público seguirá de cerca la salida de Jalil Ibrahim Yeihan de la serie Kirli Zepet y su éxito en el nuevo proyecto. Le recomendamos que esté atento a las nuevas novedades. En este proceso, los fanáticos de la serie esperan ansiosos cómo terminará la historia del personaje de Gorkhem, y qué logrará Jalil Ibrahim Yeihan en el nuevo proyecto. Además, los acontecimientos en el tráiler de la serie Cranberry Servet recuerdan una vez más a la audiencia la guerra entre Simen y KVLCM. Parece que el traslado de Simen a la casa de Gorkhem que la relación entre Omer y Gorkhem vuelva a pasar a primer plano. Los espectadores también esperan con gran curiosidad los efectos de esta situación en Fati. El hecho de que Jalil Ibrahim Yeihan desempeñará el papel principal en el musical llamado Birma Saldi generó entusiasmo entre sus fans. El proyecto musical parece permitirle al artista tener una experiencia diferente en su carrera y mostrar sus talentos escénicos. Sin embargo, otra cuestión que interesaba a la audiencia era cuando Jalil Ibrahim Yeihan dejaría la serie Kisiljik Servetí y cuando comenzaría un nuevo proyecto. Según la información recibida, Jalil Ibrahim Yeihan continuará la serie de televisión Kisiljik Servetí hasta el final de la temporada. Entonces, ¿qué opinas sobre esto? Puede expresar su opinión sobre estos interesantes desarrollos compartiendo sus opiniones con nosotros. Entonces, ¿qué opinas sobre esto? El público espera con impaciencia los efectos de esta situación en Fati. Parece que la tensión de la serie seguirá sin disminuir hasta el final de la temporada. A la luz de estos acontecimientos, el público seguirá de cerca la salida de Jalil Ibrahim Yeihan de la serie Kid Lizepet y su éxito en el nuevo proyecto. Le recomendamos que esté atento a las nuevas novedades. En este proceso, los fanáticos de la serie esperan ansiosos cómo terminará la historia del personaje de Gorkem y qué logrará Jalil Ibrahim Yeihan en el nuevo proyecto. Además, los acontecimientos en el tráiler de la serie Kranberry Servet recuerdan una vez más a la audiencia la guerra entre Simen y KVLCM. Parece que el traslado de Simen a la casa de Gorkem hará que la relación entre Homer y Gorkem vuelva a pasar a primer plano. Los espectadores también esperan con gran curiosidad los efectos de esta situación en Fati. El hecho de que Jalil Ibrahim Yeihan desempeñará el papel principal en el musical llamado Birma Saldi generó entusiasmo entre sus fans. El proyecto musical parece permitirle al artista tener una experiencia diferente en su carrera y mostrar sus talentos escénicos. Sin embargo, otra cuestión que interesaba a la audiencia era cuándo Jalil Ibrahim Yeihan dejaría la serie Kisiljik Servetí y cuándo comenzaría un nuevo proyecto. Según la información recibida, Jalil Ibrahim Yeihan continuará la serie de televisión Kisiljik Servetí hasta el final de la temporada. Entonces, ¿qué opinas sobre esto? Puede expresar su opinión sobre estos interesantes desarrollos compartiendo sus opiniones con nosotros. Entonces, ¿qué opinas sobre esto? Tus opiniones iluminan nuestro camino. Continúe siguiéndonos para seguir las novedades momento a momento. Nos vemos en los comentarios. Por favor, compartid vuestras opiniones con nosotros. Adiós por ahora, nos vemos en nuestro próximo repaso. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con tus amigos.